Muy buenos días jóvenes, quien le habla es el profesor Frank encargado del curso de CTA Bueno, enviarle un saludo a la distancia esperando que se encuentren bien de salud al igual que los integrantes de su familia también e insistir una vez más en el lavado de manos con agua y jabón por favor para que no se contagien con esta enfermedad y también cuando salgan de casa siempre utilizar mascarillas y guantes no se olviden por favor chicos Vamos a culminar con el capítulo de bioquímica hablando de las biomoléculas orgánicas La semana pasada ya hablamos de las biomoléculas orgánicas como los carbilatos y los lipios Esta vez vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas como las proteínas y acido nucleicos Recordemos un poco justamente que eran las biomoléculas orgánicas Las biomoléculas orgánicas eran moléculas que tenían un esqueleto carbonado Un esqueleto conformado por carbono Recordemos también que cada una, cada biomolécula orgánica como era grande y compleja presenta unidades básicas La unidad básica de un carbohidrato ¿Cuál era? La glucosa De un lípido De un lípido eran los ácidos grasos y los alcoholes De una proteína serán los aminoácidos y de un ácido nucleico serán los nucleótidos Vamos a hablar de ellos Empezamos a hablar primero de las proteínas Le denominan proteínas porque son moléculas primordiales Son moléculas esenciales ¿No? Conformadas por una unidad básica llamada Llamada aminoácido ¿Aminoácido por qué? Porque encontramos aquí a un carbono central con cuatro brazos Y dos de sus brazos presentan un grupo amino con un grupo ácido carboxílico Por eso le llaman aminoácidos Porque tienen un grupo amino y un grupo ácido Aminoácido Por otro lado tienen un grupo metilo Y por otro lado tienen un grupo Un grupo radical o variable Que puede cambiar, va a dar la particularidad a cada aminoácido Por ejemplo aquí, el grupo radical es el hidrógeno La del aminoácido más simple es el que tiene un hidrógeno Y se llama glicina, por ejemplo Vamos a ver variedad de aminoácidos más adelante Los aminoácidos presentan cargas Pues justamente por el grupo amino presenta la carga positiva Y por el grupo carboxílico, ácido carboxílico Presenta la carga negativa Presentan cargas Algo que el agua, estas moléculas también presentan cargas ¿No? Su importancia radica en varios factores Una de las más importantes es el soporte corporal Forman los cuerpos El 51 o el 52% del cuerpo está conformado Por estas proteínas Por ejemplo lo encontramos en la piel En forma de colágeno y elastina Encontramos en el cabello En las uñas Y en los animales en los cuernos ¿No? También encontramos ahí En forma de queratina También nos permiten el movimiento Debido que hay proteínas en nuestros músculos Se llaman actina y miocina Que permiten el movimiento También hay proteínas que nos defienden Nos protegen Que son los anticuerpos Que se encuentran en la sangre También hay De almacenamiento Como la albumina Y la caseína También hay proteínas Que forman hormonas ¿No? Hormonas ¿No? Que se encuentran en la sangre Otra de las importancias De las Otro dato importante De las proteínas Es que forman enzimas Y las enzimas Son las que intervienen En los procesos químicos Las enzimas Se encargan de llevar a cabo Los procesos químicos En todas las raciones químicas En todas Participan estas proteínas Llamadas enzimas ¿Y de qué manera profesor? Participan Reduciendo la energía química ¿No? Entonces en cada proceso químico Se requiere de energía Y las enzimas ¿Qué hacen? Reducen la energía química La energía que se utiliza En los procesos químicos Haciendo que los procesos químicos Sean rápidos ¿No? Hay diferentes tipos de aminoácidos Una forma de clasificar De una forma de clasificar De una forma sencilla Es de acuerdo a su carga ¿No? Las que no tienen carga Se eliminan No polares Las que tienen carga Polares Aquí estamos hablando Aquí estamos mencionando Justamente a las que no tienen carga Las que no tienen carga Generalmente tienen carbono Hidrógeno Carbono, hidrógeno Carbono, hidrógeno Lo que está de color blanco Es el grupo variable El grupo radical ¿No? Y lo que no está de color blanco Es justamente La que permanece Simplemente estable ¿No? Porque este grupo amino Grupo cargosilo Y su hidrógeno Grupo amino Grupo cargosilo Y su hidrógeno Y lo que está de blanco Es lo que va a cambiar ¿No? De acuerdo al radical Vamos a determinar Cierto tipo de aminoácidos ¿No? La particularidad Todas estas no tienen carga Son no polares Y las que tienen carga Es porque justamente En su radical Hay grupos OH Que le dan la carga negativa Y hay grupos amino Que le dan la carga positiva ¿No? Denominan polares Cuando se unen dos aminoácidos Se forma un enlace Este enlace se llama Peptídico Enlace peptídico ¿No? Aquí estamos viendo Cómo se lleva a cabo La unión ¿No? El grupo carboxílico Que tiene la carga negativa Con el grupo amino Que tiene la carga positiva Va a haber una interacción Y el resultado de esta interacción Es la pérdida De una molécula de agua ¿No? La pérdida de una molécula de agua Y la formación De un enlace Peptídico Dos aminoácidos se unen Y forma un Dipeptídico Si tres aminoácidos se unen Forma un tripeptido Si diez aminoácidos se unen Un decapéptido Cuando tenemos de dos A diez aminoácidos Se llaman Oligopéptido Si tienen más de diez Profesor Se llaman Polipeptido Las proteínas son Polipeptido De más de cincuenta aminoácidos No se olviden Las proteínas son Polipeptido De más de cincuenta Aminoácidos Las proteínas O también las que tienen Más de cincuenta Aminoácidos O sea como mínimo cincuenta y uno Tienen varias configuraciones Hay una configuración simple ¿No? Que es la configuración lineal Hay esta configuración lineal La más simple Que es justamente Donde encontramos la insulina La hormona insulina La que regula la glucosa En la sangre La insulina Tiene estructura primaria O sea la más básica Es la estructura primaria Es una estructura lineal ¿No? Como estamos viendo un conjunto De aminoácidos ¿No? Histirina, serina Y así sucesivamente ¿No? Cincuenta y uno aminoácidos ¿No? Tenemos aquí Estructura lineal Entonces tenemos la hormona de insulina Que es la estructura primaria Pero los aminoácidos Esta cadena lineal de aminoácidos Sufre una transformación ¿No? Una transformación Una conformación ¿No? Tiene dos conformaciones ¿No? Pueden tener dos conformaciones ¿No? Una conformación En alfa délice Y una conformación En beta plegada ¿Por qué profesor Se da esta conformación? Se da esta conformación Porque Los grupos amino Y los grupos carboxílicos Se atraen Por sus cargas ¿No? El grupo amino Tiene carga positiva Y el grupo carboxílico Tiene carga negativa Se atraen Esa atracción Se llama puentes de hidrógeno La atracción De puentes de hidrógeno Esa atracción Va a dar una conformación Alfa hélice ¿No? Y puede haber una conformación De varias De varias Este Cadenas lineales Que se unen entre ellas Y forma una Compilación Beta plegada ¿No? Acá hay una Y acá hay otra Y puede haber otra más ¿No? Beta plegada Atracción de sus puentes de hidrógeno ¿No? A esta estructura Se llama secundaria Porque es ya mucho más compleja ¿No? Cuando Hay una Hay atracciones Hay otras atracciones ¿No? Hay otros enlaces Que se forman Se forman Otros enlaces Hay otra atracción Entonces se da una conformación Más compleja ¿No? Es cuando Las beta plegadas Las beta plegadas Y las alfa hélice De la atracción De la secundaria Se juntan Se unen Y forman una estructura Mucho más Mucho más elaborada ¿No? Tanto la estructura secundaria Como la estructura terciaria Van a formar Fibras Fibras como el colágeno Que se encuentra en la piel Fibras como la queratina Que se encuentra en el cabello Y las uñas ¿No? Van a formar estructuras Fibrosas Fibrosas La secundaria Y la terciaria ¿No? Pero también va a formar Por ejemplo También la tela de araña Que es la fibroína ¿No? Proteína fibrosa Mira acá Alfa hélice Y beta plegadas ¿No? La estructura cuaternaria Es una estructura De mayor jerarquía ¿No? Es cuando ya se unen Ya este Se empiezan a unir Las estructuras terciarias Y cada unidad terciaria Cada unidad terciaria Se llama protómero ¿No? Es el protómero Pero no solamente eso Sino también vamos a observar Que van a haber Este Otras sustancias Que se van a añadir A esta estructura ¿No? Se unen sustancias Por ejemplo Como El grupo emo ¿No? Pueden unirse En diferentes sustancias ¿Ah? Pueden unirse En sustancias Por ejemplo Como proteínas Como Sales minerales ¿No? Como grúcidos Va a depender Cuando las Cuando una proteína Se une a otras sustancias Se llama Hetero Heteroproteína Cuando solamente Está conformada De aminoácidos Homoproteína ¿No? Vamos a encontrar Por ejemplo Sustancias como El colágeno Como la Queratina Como la albumina Que son Homoproteína O sea Solamente está conformada De aminoácidos En cambio Las que están Así como La estructura Cuaternaria Que se añaden Por ejemplo Grupo hemo Proteínas ¿No? Otras proteínas ¿No? Se añaden Por ejemplo Sales minerales Se añaden Por ejemplo Este Este Por ejemplo Grúcidos ¿No? Esto por ejemplo Como los citocromos Por ejemplo Como las enzimas Como la hemoglobina Todas esas sustancias Son heteroproteínas ¿No? Los anticuerpos También son heteroproteínas ¿No? No se olviden Heteroproteínas Porque no solamente Hay aminoácidos No hay otras sustancias ¿Ya? Esa es una característica Importante De las proteínas Su conformación ¿No? De un nivel primario A un nivel cuaternario ¿No? El otro tipo De molécula orgánica Es justamente El último Que vamos a ver Son los ácidos nucleicos Los ácidos nucleicos Son moléculas Complejas Son moléculas Mucho más grandes Son macromoléculas En verdad ¿No? Conformadas por Conformadas Por cinco elementos ¿No? Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Y fósforo ¿No? El fósforo es un elemento Esencial Estas moléculas Están conformadas Están conformadas Por tres partes ¿No? El grupo fosfato El grupo ribosa El grupo pentosa Perdón El grupo pentosa El grupo pentosa Fosfato Pentosa Y las bases nitrogenadas ¿No? De nuevo El grupo pentosa Perdón El grupo fosfato El grupo pentosa Y las bases nitrogenadas ¿No? Son unos tres componentes Que encontramos El componente más estable Es el grupo pentosa El grupo fosfato ¿No? Este es el que no cambia ¿No? Siempre va a haber un grupo fosfato Y los de acá Siempre van a cambiar ¿Cómo se llama esta unidad? Se llama nucleótido Nucleótido Como este es el que es estable Se ha determinado también A esta unidad A esta parte de acá A esta parte de acá Se llama nucleócido O sea Nucleócido más grupo pentosa Se llama nucleótido Nucleócido más grupo pentosa Se llama nucleótido ¿No? Es lo que entendemos Entonces vamos a hablar ahora De grupo pentosa Y de las bases nitrogenadas Las que van a variar ¿No? Vamos a hablar de eso Después ¿No? Después Vamos a... Mira, estamos observando aquí Observando aquí La importancia que van a tener Los... Los... Los acionucleícos ¿No? ¿Qué importancia, profesor? Son importantes en la formación De una molécula Una molécula energética Llamada ATP La energía se va a almacenar En esta molécula llamada ATP ¿Qué es el ATP? Es una adenina La adenina Una molécula llamada adenina Adenosine Trifosfato Con tres fósforos En estos enlaces Se va a almacenar La energía ¿No? Cuando se libera Este fósforo Se libera energía ¿No? En este enlace También se va a liberar energía En este Y en este ¿No? Se libera El ATP Cuando se desintegra ¿No? Cuando se desfuforila Libera energía Pues es una molécula energética ¿No? Y esta molécula Es una molécula intermediaria Para la ejecución De la función de las hormonas ¿No? Es una molécula intermediaria En las actividades hormonales Se llama AMP cíclico AMP cíclico También tiene Y la otra Es justamente La formación Del ADN Y el ARN Que vamos a hablar ¿No? Como les mencionaba ¿No? Hay dos componentes ¿No? Hay dos componentes Que van a variar Las bases nitrogenadas Y el grupo pentosa La base nitrogenada Y el grupo pentosa El grupo pentosa Lo voy a mencionar Nada más El grupo pentosa Puede ser dos tipos ¿No? Puede ser ribosa Y desoxirribosa Ribosa Y desoxirribosa La ribosa Forma el ARN Y la desoxirribosa Forma el ADN Y aquí Tenemos las bases nitrogenadas Las bases nitrogenadas Por ejemplo Pueden ser Pueden ser De dos tipos Las pirimídicas